¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hola, locas! ¡Hola! Ya no hay más ¡No hay más! Buen día, amigos de Lo Viaje de Coco Bueno, en realidad, buenas tardes Estamos nuevamente en ruta Como habrán podido ver en la introducción Ya no estamos en Tucumán Ya hemos salido Como siempre, nosotros de Tucumán La salida no filmamos Nada, nada de nada Siempre salimos tarde Salimos tarde, apurado Con un montón de problemas Pero arrancamos los videos siempre ya en la ruta Estamos en San Antonio de La Paz Catamarca, camino a Buenos Aires Porque, como ya les contamos en el video anterior Nos vamos a correr el Gran Premio Histórico Argentino del Automóvil Club Así que, bueno, acá estamos ya camino Son las 3 y media de la tarde Un día lindo Mucho sol No hace tanto calor Pero bueno Siempre un poquito de calor dentro de Coco Hay Por acá vamos todo bien Ya cargamos combustible Y seguimos camino Un detalle Uno de los tantos detalles El vidrio está lleno de bichos Lleno, lleno, lleno de bichos No lo vamos a limpiar todavía Porque si no tengo que lavar el auto entero de nuevo Y está recién, recién limpito Así que después lo vamos a limpiar muy bien Acá la navegante ya se viene preparando Para lo que van a ser 6 días de regularidad Y bueno, algunas cositas nuevas tenemos por acá Tenemos unos soportes para el celular Para poder ir viendo Capaz que usamos un velocímetro digital Y esta camarita nueva que está acá Esto es un obsequio de uno de nuestros seguidores El querido amigo Pablito Buscovi Que nos la ha obsequiado Así que bueno Le mandamos un saludo especial a Pablito Un millón de gracias Porque la verdad Justo la camarita La que usábamos nosotros Estaba muriendo Así que bueno Nos vino muy bien el cambio Bueno Seguimos camino Seguramente hasta Córdoba Ahí donde vamos a hacer Noni Y vamos mañana a llegar a Buenos Aires Nos estamos viendo en las rutas Bueno amigos Acá estamos en Dianfunes Otra vez al atardecer Como la última vez que venimos para Córdoba Que nos encontramos por ahí atrás Con las chicas de Viajando como quiero Y destinado sin prisa Bueno Estamos aquí Ya hemos merendado A las 6 de la tarde Una pizza de muzarella Porque la verdad que estábamos Había hambre Había hambre Y bueno Ahora vamos a seguir El destino de hoy va a ser Pilar Ahí pegadito al río Segundo Y ahí vamos a dormir Y mañana Mañana continuamos Y terminamos El viaje hasta Buenos Aires Y todo marcha bien Acá Dianfunes como siempre Nos recibe atardecer Un buen viento La luna Y nosotros que vamos A seguir viaje Ahora le vamos a mostrar Si es que todavía está Lo que encontramos acá en Dianfunes Con Coco ahí Que está haciendo amistades Vamos a ver si todavía Si no se ha ido Nunca falta Un fitito en el camino Acá en Dianfunes Nos encontramos con este patito A la par de Coco Los carteles que pegamos anoche Están todos llenos de bicho Porque siempre esta ruta El parabrisas El amigo de todos Piden Que siempre lo limpiemos Bueno No lo limpiamos Así de picarse Bueno Seguimos Adiós No lo limpiamos No lo limpiamos No lo limpiamos Eso es buen día amigos segundo día de viaje camino a buenos aires estamos en pilar córdoba llegamos anoche nos recibieron amigos de autos clásicos de pilar y ahora estamos acá en el hotel el mesón ahí está llanfranco que nos ha recibido excelente segunda vez que pasamos por por pilar y bueno coco que lleno de bichos vamos a seguir camino rumbo a buenos aires muchas gracias muchas gracias bueno i e i 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 ¡Gracias! Aquí estamos, seguimos caminando ahora, estirando las patas, estamos en Leones, en la YPF de Leones, Coco está ya siendo vigilado por el público, nosotros estamos descansando un ratito, viene todo bien, el día está hermoso, mucho viento cruzado, pero está fresquito, está lindo, así que bueno. Vamos a seguir camino, atrás nuestro vienen los catamarqueños, el querido José Navarro con Guille Sazeta y adelante van unos cordobeses que estamos en contacto por cualquier cosita, así que vamos a seguir nuestro camino hasta Buenos Aires. ¡Gracias! 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 técnica para dormir 10 minutos ir al baño y la verdad que bastante lindo este lugarcito el automóvil club acá de la ruta 9 en varadero si no me equivoco cerquita de san pedro muy bonito muy tranquilo para descansar la verdad muy bueno nos encontramos con unos colegas de gran premio con el auto número 20 de roldan santa fe la dupla si no lo equivocamos pela es algo no 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 estamos seguros del nombre ya lo vamos a chequear seguramente acá abajo lo vamos a escribir lo vamos a ver en la lista de inscripto como como era una cupesita de la categoría tcb la verdad hay que andar en eso a nosotros no dicen que hay que andar un fiat 600 hay que andar en la cupesita así que bueno ahora ellos ya salieron a la ruta capaz que los encontramos y nosotros seguimos que nos queda el último tramo hasta capital bueno continuamos no sé si se llega a ver pero ahí hay dos lechuzas juntitas paraditas disfrutando del atardecer acá en la provincia de buenos aires quien pudiera no que se le acaban en la provincia de la provincia de la provincia de la provincia de Continúan por Ruta Nacional 9 durante 28 kilómetros. Bienvenido a Buenos Aires. Llegando a Buenos Aires con accidente en la autopista porque no saben manejar. Buen día amigos de Los Viajes de Corazón. Bueno, estamos finalmente en Buenos Aires. Llegamos anoche con un embotellamiento, un accidente que había en Panamericana. La verdad que una locura el tráfico. No perdimos mucho tiempo, gracias a Dios, porque Google Maps nos salvó y nos mandó por un desvío. Pero fue complicado llegar. Llegamos a lo de Juan y Andrea. Los dos locos en Fitito que nos han recibido en su casa. Y Juancito nos ha abierto las puertas de su taller para todo lo que necesitemos. Como lo ven, acá ya está Coco. Durmió acá, descansó. Y bueno, ahora lo que tenemos que hacer es acomodarlo un poco porque quedó medio despelotado después del viaje. Y sobre todo lo que tenemos que hacer es sacar todos los bichos que están todos pegados en el vidrio, en el frente, en las ópticas. Tenemos que limpiarlo para poder ir a hacer la técnica, para que esté todo muy bien. Anoche llegando, empezamos a tener un problemita con el alternador. Resulta que cuando el motor levantaba muchas revoluciones, dejaba de cargar. Ahí le vamos a mostrar un video que hizo Juan mostrándonos el problema. Bueno, acá estamos con el auto de los chicos, de Noemí, de Pablo. Y acá andamos con Coco, los viajes de Coco. Vamos a ir, vemos el alternador, que tiene una falla. Y ahí, Pablo, ahí te mando el video. Ahí está andando. Vamos a poner la luz. Apagamos las luces. Ahí está casi 14 volts. Afecta los 14 volts. Pero cuando ponemos la luz de baja, se pone en 13. Bien. El tema viene cuando uno lo acelera. Ahí está regulando. Ahí está, así vemos todo junto. Ahí está. Vamos a ver cómo se comporta. Ahí va bien. Ahí va bien. Pero arriba. Ahí va bien. Ahí va bien. No carga, bueno, se cayó el alternador. El tester. tester no carga cuando regula si si lo vamos a sacar afuera bueno ahí tenemos el alternador mirá pablo ahí lo que tiene es ahí va una de las cosas que se ve es y vamos a enfocar ahí los colectores el colector fíjate la pista está la pista 1 y lado 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 de ahí está la soldadura del cable y lo que tiene son 22 pozos dos marcas en la primera le han pasado la piedra a la lima y está dudoso eso si el cadón toca bien o no y mirá en la segunda en la de afuera en esta de acá afuera mirá cómo viene el pozo ahí ahí asienta y vuelve a tener otro o un segundo pozo después de ahí dentro de todo digamos que está bien ahí ves esa parte está bien pero bueno nada y está comido allá y acá un doble pozo tiene así que el colector de éste olvidate ya está solucionado ya ha trabajado juan incansablemente para que coco esté en perfectas condiciones vamos a limpiar un poquito el motor que está con un poco de aceite y bueno a prepararse para la técnica hasta la navegante ya está ansiosa por largar largamos mañana y largamos mañana así que tenemos tiempo miren cómo se ve desde adentro con todos los bichos que hay nada como le gusta a todos ustedes así que ahora vamos a limpiar la coco y si llegamos hacemos la técnica esta misma tarde obviamente vamos a mostrar un poquitito las cosas que hay adentro del taller de juan hay un par de joyitas imperdibles vamos a ver qué son las cosas que hayan Ahora sí, ¿con algo? Sí, pero si se siente más... Ahí, ahí... ¿Tiene una mano para mí eso? A ver... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mirá Pablo, acá se están acomodando... Sí, me deja todo tirado. Sí. Al coco, mantenimiento, una transpiración de aceite nada más. Ya le vimos al tablador... Que el dueño iba a decir que quede así, perdiendo nomás. No, vamos a hacer las cosas bien, teníamos la transpiración, le vamos a cambiar la juntita. acá tenemos la juntita comprada se la vamos a cambiar para que quede limpito, para que el autobiclub no nos rete claro, para que no contamine el ambiente así que bueno, 10 puntos hay que le falta una chapita de esta le falta una chapita de esta ve que la junta ya está toda negra ya está, no sirve nada si se moja toda, no sirve mirá Pablo, que vergüenza está limpio el motor de comparación de otras veces no, yo soy fanático yo salgo con el auto, le veo todo como no pago mano de obra bueno, acá Juancito ya terminó vamos a mostrar como dejó el auto vamos todavía el motor marchando y empezando lo dejó cero kilómetros bueno y ahora muchas gracias Antonio, muchas gracias Juan bueno Juan, nosotros nos vamos a seguir viendo y bueno, nosotros nos vamos ahora al autobiclub a hacer la verificación técnica cruzando los dedos a ver si largamos mañana y bueno todo eso lo van a ver en el próximo video de los viajes de coco nos despedimos desde acá del taller de Juan Llanotti y Antonio Llanotti aquí gracias, gracias a ustedes chicos por venir Bernardo de Irigoyen 21-26 MUNRO exacto mano de obra especializada y si no, miren esas joyas que hay ahí adentro nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos